En la oscuridad de la madrugada Refugiado estoy, hoy no pasa nada Es inspiración, tu luz, tu mirada Vámonos de aquí, ya no importa nada Y si ayer estuve perdido en la nocturnidad Hoy mis noches te dedico, voy a cantar Todo lo que tengo son momentos, no voy a desperdiciar Eres tú mi anhelo, la razón de mi ansiedad Y mañana por la tarde te iré a buscar Como cada día tú eres mi mejor flag La luz de mi día, fantasía o realidad La voz que me llama y yo acudo sin pensar Tú mi día y mi noche, me cansé de derrochar Ven a contemplar, hoy he de llegar Caminar por esta senda, óyeme llegar Ya no espero más, fui un salvaje, nada más Eres tú mi sol, mi luz Y mi camino en rectitud La verdad pausada, rapidez y lentitud Con el corazón en rectitud Con el corazón en rectitud